Cocodrilo Trix Pondemos las luces F1 Cambiamos Rojo, blanco, cálido La línea de cola, ¿no? Mínima velocidad F3, el gato F7 Los ganchos F3 F4 F4 F13, F14, el pantagrafo. Se puede notar los detalles de terminación de la baranda, muy bien logrado. Tiene cabina de conducción. Tiene cabina de conducción. Muy lindo modelo. Acompañado con unos vagones, LC Models. Tiene cabina de conducción. 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 de Trix.